Quiero en esta noche proponer una pregunta para que podamos al final del estudio dar la respuesta a la misma y por supuesto esta respuesta nos va a ayudar a que nosotros estemos mucho más claros en cuestión a la gracia de nuestro Dios. Nosotros debemos pensar en que si estamos o no estamos entendiendo realmente la condición al hablar de muerte. Y cuando entendamos esa condición vamos nosotros a entender también cuál es el efecto que la gracia de Dios causa en la vida del cristiano o en la vida de las personas. Imagina una persona muerta. ¿Qué es lo que usted puede hacer o qué es lo que podemos hacer con una persona en esas condiciones? La respuesta seguramente será pues muy poco o casi nada. Hoy estaremos nosotros basando nuestro estudio en la carta a Tito, el capítulo 2, versículos del 11 al 15 y le invito a que usted por favor se posicione en este pasaje en el cual vamos a estar nosotros ubicándonos en esta noche. Y por supuesto que también con el estudio y por supuesto que también con el estudio y el análisis de este pasaje descubriremos qué significa la gracia de Dios y el efecto en las personas que la reciben. Vamos a dar lectura al texto de Tito, capítulo 2, versículos del 11 al 15. ¿Qué es lo que nos dicen las escrituras? Tito, capítulo 2, versículos del 11 al 15. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Lo primero que vamos a enfatizar en esta noche, queridos hermanos, de acuerdo a nuestro pasaje, es en el verso 11, en donde vamos nosotros a aprender la manifestación de la gracia de Dios. Y el versículo 11, mire lo que dice ahí, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Entonces, ¿qué es lo que nos ha traído la gracia de Dios? Nos ha traído salvación. Eso es lo que nos indica ahí y nos enseña, y es increíble y es muy bonito saber esto. ¿Por qué? Porque es algo que viene de Dios. Lo primero que vamos a entender entonces es que proviene de Dios la gracia y, por supuesto, lo que trae consigo esa gracia es salvación. ¿Para quién? Para todos los hombres. No hay otra manera, entonces, queridos hermanos, amigos, no hay otra manera de ser salvos sino por la gracia de Dios. Es lo que estamos nosotros aprendiendo aquí, ¿sí? Por eso en Efesios capítulo 2, versículo 8, nos dice, porque por gracia sois salvos. Quiero invitarle a que dejemos pendiente nuestro pasaje de Tito y le voy a invitar a que nos traslademos a la carta a los Efesios. Vamos a estar solo en estos dos pasajes en esta noche y vamos a aprender en la carta a los Efesios, capítulo 2, desde el 1 al 5, los motivos de por qué nosotros necesitamos esa gracia. Esa gracia que vino de Dios, esa gracia que es para todos los hombres y, por supuesto, lo más importante, esa gracia que es para salvación. ¿Cuáles son esos motivos? Leamos lo que nos dice nuestro pasaje en Efesios, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Y él los dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, ¿cómo andábamos? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Ahora quiero invitarle a que recapitulemos el primer versículo, el versículo 1. Y él los dio vida a nosotros. El primer motivo para que nosotros anhelemos la gracia de Dios que es para salvación, es porque nuestra condición anterior y sin esta gracia, es definitivamente una condición de alguien que está muerto. Por eso dice el versículo 1, él los dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Por qué anhelamos la gracia de Dios? ¿Por qué debemos apreciar la gracia y el regalo de parte de Dios? Porque estábamos espiritualmente muertos. No teníamos vida. Es muy bonito cuando empieza este versículo 1 diciendo, y él los dio vida. Es una cualidad y una característica, una atribución, un acto que sólo puede hacerlo Dios. Nadie más. Y en nuestra condición de muertos espiritualmente, necesitábamos esa vida. Y por supuesto, alguien que no ha recibido aún la gracia, pues necesita de Dios. Necesita de esa gracia salvadora. ¿Sí? Y sabe que nuestra condición no era sólo estar muertos. Ya de hecho es una condición bastante grave, porque obviamente si usted piensa en una persona que está muerta físicamente, pues no tiene ninguna esperanza. Pero no sólo pasaba esto con nosotros. Mire lo que dice el versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, no sólo estábamos muertos en delitos, en pecados, en actos muy malos. No sólo estábamos muertos gracias a lo que hacíamos, sino que esa condición espiritual venía acompañada de que éramos personas que pensaban con mucha perversidad. ¿Por qué me atrevo a decir eso? Porque vivíamos conforme, ahí lo dice el texto, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y esto quiere referirse, o mejor dicho, se refiere a Satanás. Entonces, nuestra mente, nuestros actos eran perversos. ¿Cómo es Satanás? ¿Cómo maquina Satanás? ¿Cómo piensa Satanás? ¿Cómo actúa Satanás? Pues nosotros, éramos títeres de Satanás, perversos, controlados por Satanás. Y dice al final del versículo 2, y pues también al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, que también nosotros vivíamos en una desobediencia absoluta, sin sujetarse en ningún sentido a la ley de Dios. Pues el pecado nos hacía sentir libres para poder hacer lo que queríamos. La gente vive de esa manera. Es un motivo suficiente para considerar el valor de la gracia de Dios. Porque no solo es una muerte espiritual. Es un actuar y un proceder de maquinación, de maldad. De pasar por alto totalmente la ley de Dios. Sentirse con libertad para pecar es hacer a un lado los beneficios de la gracia de nuestro Dios. ¿Sabe por qué también es importante considerar en nuestra vida la necesidad de esa gracia salvadora? Mira lo que dice el versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Cómo? En los deseos de la carne. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis y un análisis para poder entender esta idea. Nosotros nacimos en este mundo. La naturaleza del hombre es una naturaleza pecaminosa. Por naturaleza, dice el texto, somos hijos de ira. Dicho de alguna manera, para poder entender nosotros, hay muchos que han puesto ejemplos para poder entender este texto, pero encontré uno que me pareció algo apropiado. Y es que si usted toma una fiera salvaje o un reptil tal vez muy peligroso como una serpiente y lo cría desde pequeño, ¿sí? Lo cría desde pequeño con mucho amor, con mucha ternura, con mucha dedicación. Cuando pase el tiempo, pues esta criatura, esta fiera salvaje o este reptil peligroso, venenoso, va a pasar el tiempo y no va a ser más que un reptil, una fiera salvaje, peligrosa, pero madura, o sea, grande. Ya creció. Y sabe que eso le pasa a la gente. Porque si usted cría a un bebé, si usted dedica su tiempo para criar a un bebé, de la misma manera que explicábamos en el ejemplo, Un bebé cuando crezca y no tiene a Dios, su naturaleza seguirá siendo la misma. ¿Y cuál es esa naturaleza? Lo que nos dice el versículo 3. Por naturaleza, hijos de ira, sin Dios es el único resultado que usted puede esperar de las personas y es la única condición del hombre si no recibe la gracia de Dios. Quiero hacer énfasis en esto para que entendamos cómo Dios actúa. ¿Sí? Por naturaleza nosotros somos hijos de ira. Por naturaleza. Vamos a trasladarnos a este escenario que estamos leyendo hasta ahorita en los tres primeros versículos de este capítulo. Y quiero invitarle a pensar, ¿estamos en una condición de muertos espiritualmente? ¿Estamos en una condición de un total abandono a la ley de Dios? Viviendo y siendo títeres de la maldad, de la maquinación, de la astucia de Satanás. Nosotros somos desobedientes. No consideramos ni siquiera lo que es desobediencia. ¿Sí? Porque vivimos de una manera libre. Expresamente libre. Es la estrategia de Satanás. No mirar ninguna oposición ni ningún límite o ningún reglamento. Esa es la condición del hombre sin Dios. Vivir de acuerdo a lo que uno siente que está haciendo bien, vivir según nuestra naturaleza. Hijos de ira. Hay algo maravilloso que va a empezar diciendo el versículo 4. ¿Sabe cuál es? Hay un pero. Somos malos. Somos pecadores. Somos hijos de ira. Por naturaleza. Satanás nos domina. Satanás maquina con nosotros. Utiliza al hombre. Y ahí viene algo muy importante. Versículo 4. Pero Dios. Pero Dios. no mentimos cuando hablamos de que la naturaleza humana es un ser muy malvado, muy maquiavélico, que ha reaccionado o tal vez ha hecho obras muy, muy malas. Pero en esa condición, en esa situación, en esa condición miserable, hay un pero. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en nuestros pecados, en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, sois salvos. Todos los tres primeros versículos de este pasaje habla de lo que el hombre es capaz de hacer. El hombre es capaz de pecar. El hombre es capaz de ser un ser maquiavélico, un ser malvado. El hombre es capaz de ser desobediente, de no considerar la ley de Dios. Pero cuando actúa Dios, querido hermano y hermanita, pero cuando Dios entra en la vida del hombre, solo él, solo Dios, puede hacer que nuestra vida cambie. ¿Sí lo nota? Nota la idea, pero Dios estábamos muertos en delitos y pecados. prácticamente sin esperanza, una vida espiritual terminada, ¿sí? Llenos de desobediencia. Andábamos, según la corriente de este mundo, conforme a los deseos de Satanás, desobedientes, ¿sí? Conforme a la carne. Ese es el actuar del hombre. Pero cuando Dios interviene, todo cambia. Esto quiere decir que solo Dios puede cambiar esa condición de una muerte espiritual, de una vida sin ley, de una vida sin control, de una vida sin conciencia, de una vida malvada, de una vida al servicio de Satanás. Solo Dios puede cambiar. No nuestros actos. ¿Sí? Porque estamos viendo que el hombre, por naturaleza, comete pecado. Por naturaleza, es hijo de ira. Pero solo Dios, por medio de su gracia, es capaz de lograr lo que nadie puede imaginar. Por ello, la Escritura nos enseña de que lo que es imposible para el hombre, para Dios sí es posible. Supongamos un escenario. Les voy a proponer que pensemos en un escenario en donde una persona ha muerto. ¿Ya? Esta persona está en esta condición. Hablemos de alguien que está muerto físicamente. ¿Qué podemos hacer con esta persona? Y hablemos un poco del ejemplo. Digamos que llamamos o pedimos ayuda a un atleta que está en perfectas condiciones, tal vez con muchos años encima, pero conservando su físico y pues tiene una vida saludable. Y pedimos que se acerque a esta persona que ha fallecido para que con la rutina de ejercicio que haga frente a él, pues esta persona pueda animarse. Digámoslo así. ¿Sí? Un ejemplo para que pueda animarle, que siga terapia y ejercicio. Es un escenario. Podemos pedir o llamar a alguien que esté estudiando, yo que sé, propongamos a alguien que esté sacando un doctorado y traerle, porque tiene mucho conocimiento, pedirle que le enseñe, le instruya para que pueda cambiar esa condición. ¿Sí? O tal vez podemos dejarlo y solo pretender que con mirar alrededor de la gente que esté viva, que no se encuentre muerta, pues que empezaría a interactuar, pensar tal vez de eso, ¿no creen? Que estar con más gente viva que esté alrededor de él y esperar que eso pueda revitalizarle. O tal vez animándolo con frases motivadoras. Les propongo estas ideas algo locas. Y al hacerles una pregunta, si yo les pregunto ¿cuál será el resultado? Estoy seguro que ustedes me van a decir va a seguir muerto. Y estamos totalmente de acuerdo, tienen toda la razón. Ni el ejemplo de alguien pudo revivir a esta persona en esa condición. Ni el conocimiento pudo revivir a alguien en esa condición. Ni el ambiente tampoco el ánimo. Nada podrá revivirlo o cambiar esa condición. Está muerto. Quiero que usted piense la gravedad. Cuando nosotros perdemos un ser querido no podemos hacer nada. y es muy triste ser nada. Ninguno de nosotros podemos levantar a un muerto en ninguna de las formas que hemos explicado. Es muy difícil. Es imposible. Pero miren nuevamente el versículo 4. Pero Dios Él sí puede. Él sí puede. Porque cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados es el único que puede darnos vida. Se da cuenta que nosotros no podemos hacer nada que en nuestra condición de pecado. No podemos hacer nada. Porque el apóstol Pablo utiliza este término y lo hace tan sabiamente para que toda la gente asocie la condición de una muerte. Es muy probable que en este tiempo que fue escrita esta carta no hayan entendido realmente el concepto de una muerte espiritual pero si entendieron el concepto de lo que era una muerte física lo grave de esta muerte y al asociarlo con la vida espiritual la gente reacciona de una manera que debemos agradecer a Dios por su gracia. Dios es el único que puede rescatarnos de esa condición por medio de su gracia salvadora salvadora por eso dice el versículo 5 al final que es lo que nos dice por gracia soy salvos ¿sí? ahora yo quiero hacerle una pregunta en este momento y en esta parte del estudio ¿qué nosotros entendemos por gracia? ¿qué significa la gracia? y partiendo de todo lo que ya analizamos déjeme decirle que esa maravillosa gracia de Dios es algo que hace humilde a las personas es algo que hace humilde a las personas algo que hace que nos humillemos delante de Dios quiero invitarle a analizar conmigo para ver cómo definimos la palabra gracia muchas personas han hablado del amor y está asociado damos a las personas que tal vez nos aman o sentimos alguna simpatía o nos sentimos bien con alguien ¿verdad? tenemos algún anhelo de amar a esa persona por cierta simpatía cierta característica o sentimiento que nos despierte en nosotros y yo quiero preguntarle ¿qué mérito hay en eso? ¿no? es probable que no la gracia va mucho más allá de eso ¿por qué? porque ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? ¿qué hizo nuestro Padre Celestial? es un amor que da más allá de lo que nosotros ahorita acabamos de decir él da un porque recuerden que nuestra condición era de pecado estar muertos y él nos amó entonces la gracia va más allá del amor sino es dar un amor pero cuando no tenemos méritos es hacia nosotros sin tener ningún mérito eso es la gracia que Dios nos ame y busque nuestra salvación aun cuando estamos en pecado aun cuando no hacemos nada de bueno cuando no merecemos eso es amor escúcheme bien es amor que solo Dios puede dar a un enemigo y sabe por qué pongo esta palabra de enemigo en esta parte del estudio porque no quiere recibir nada un enemigo y Dios lo que hace es perseguir a nosotros que pecamos para salvarnos y cuando nos alcanza su gracia nosotros somos salvos porque nosotros en aquel tiempo de estar en pecado éramos enemigos de Dios nuestro Señor Jesucristo vivía en los cielos y nosotros sabemos el sentir de nuestro Señor Jesucristo se despojó y dejó los cielos dejó su cielo para cambiar por nuestro infierno porque eso es lo que nosotros merecíamos nuestro infierno y eso lo hizo por amor esa es la gracia del Señor imagínese a un médico que persiga a la gente que menos lo quiere que sean sus enemigos para curarlos que no les cobre y que aparte de eso él se ponga esa enfermedad encima para que se sane le parece algo lógico mirar eso yo creo que no verdad pues eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo esa es la gracia de Dios la gracia de Dios entonces es amor que se da a alguien que no tiene mérito que no quiere ser sanado y que huye aparte de eso le quiero invitar que regresemos a nuestra a la carta de Tito y vamos a leer el versículo 12 del versículo 12 al versículo 15 porque nosotros ahorita ya miramos qué es lo que trae la gracia la gracia lo que trae pues es salvación esa salvación que sólo nuestro Señor Jesucristo nuestro Dios puede darnos por el amor que nos tuvo único y verdadero mira lo que dice el versículo 12 de la carta de Tito capítulo 2 enseñándonos que y quiero pedirle que subraye si es posible este primer término enseñándonos que dice enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria justa y piadosamente aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad el concepto de la gracia y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras la escritura dice enseñándonos qué es lo que hace la gracia entonces la gracia querido hermano y hermana lo que hace es enseñarnos Dios nos salva y sabe que algo muy importante es que cuando él nos salva su trabajo no está completo ¿por qué? porque empieza a enseñarnos él va a estar enseñándonos todo el tiempo no nos va a dejar ni un solo momento y usted se va a preguntar ¿y cómo puede ser posible esto? ¿sí? pues Dios lo ha salvado su trabajo no está concluido y él va a continuar enseñándole porque esta gracia salvadora lo que hace según el versículo 12 es enseñarnos ¿sí? piense todo lo que lo que describió Efesios capítulo 2 lo que hicimos antes de recibir la gracia salvadora y definámoslos con términos de lo que nos asocia a lo que hacíamos mentíamos fornicábamos decíamos malas palabras caíamos en vicios nuestra actitud nuestro mal genio tal vez peleas discusiones y muchas cosas quizás son más terribles de las que estoy mencionando y nosotros miramos en ese momento que realmente la necesidad de Dios es única para nuestras vidas cuando lo conocimos nosotros obtuvimos una salvación pero tal vez es muy probable que muchos de nosotros queridos hermanitos hayamos vuelto a participar de algunas de estas cosas es probable que usted y yo hayamos participado de muchos actos que lo hacíamos anteriormente tal vez en algún momento al fallarle a Dios usted se preguntó si realmente ha llegado a ser salvo o si realmente ha sido salvo tal vez le ha pasado por la mente cuando se equivoca y peca el hecho de sentirse miserable se pide perdón a Dios y tal vez vuelve a pecar déjeme decirle que eso es parte de la enseñanza de Dios en nuestras vidas pero también es parte primordial del poder entender la gracia de Dios porque cuando entendemos la gracia de Dios podremos levantar nuestra mirada podremos orar a nuestro Dios y decirle que realmente queremos conservar esa condición de salvación que queremos ser salvos que queremos mantenernos salvos y no dependemos de lo que nosotros hagamos porque en su palabra Dios nos dice que no es por obra para que nadie se glorie Dios nos fortalece cada día con su palabra porque su gracia nos enseña todo el tiempo nuestra fe nos afirma para que esa gracia esté siempre en nuestras vidas hace que estemos inundados nuestro corazón de paz eso es lo que la gracia de Dios es esa sublime gracia que salvó a un pecador como yo y como usted hay un himno muy bonito que se llama sublime gracia que lo hemos cantado y la persona que que escribió este himno dijo lo siguiente yo no soy lo que podría ser no soy lo que debería ser no soy lo que deseo ser no soy lo que espero ser pero gracias a Dios no soy lo que una vez fui y como el apóstol Pablo dijo en Timoteo por la gracia de Dios soy quien soy esto queridos hermanitos y hermanitas esto es la gracia de Dios lo que la gracia de Dios ha traído la salvación esto es lo que la gracia busca santificación y servicio y esto es lo que la gracia enseña y trajo una esperanza viva una esperanza de vida que Dios les bendiga queridos hermanos